Tenemos la suerte de contar con un concejal en el Ayuntamiento del Grupo Socialista que por fortuna nos mantiene bastante al día de cómo está el servicio de salud básica en Antequera. Pero entiendo que como candidata al Ayuntamiento de Antequera y sin que esta sea una competencia específica de un ayuntamiento, es necesario que estemos atentos a cómo se cubren esos servicios básicos en los que tantísimo hemos avanzado en Andalucía. Desde luego con la cobertura universal y gratuita de la sanidad, pero hace tanto tiempo que lo conseguimos, aunque a priori parecía imposible que casi no lo valoramos. Y es algo que quienes tienen en algún momento una enfermedad, sí que saben la calidad de la prestación sanitaria, la calidad de los servicios sanitarios y cómo nuestro sistema, además de prever la enfermedad, que es hacia lo que tendemos, y atenderla cuando aparece, estamos también trabajando en la investigación para mejorar la vida, pues se me ocurre ahora mismo que de los diabéticos, ¿no?, a través de esa investigación en células madre. Pero en ese día a día que se vive la realidad municipal, yo creo que la principal atención es saber cómo se cubren las necesidades de nuestros vecinos. Y se me ocurría interesarme, porque es verdad que todos los cuestionarios que hasta el momento se han hecho de satisfacción de los usuarios, tanto en el servicio hospitalario como en el servicio ambulatorio, muestran una grandísima satisfacción, ¿no? Y, aunque eso nos alegra, creo que no debe dejarnos impasibles, debemos seguir indagando en el corto y en el medio plazo cuáles van a ser esas nuevas necesidades que sin duda alguna se van a ir presentando para poder, con tiempo y siempre en colaboración con la Junta de Andalucía, que en este caso es la institución prestadora del servicio, poder avanzar en el diseño de la respuesta a esas necesidades, ¿no? Por eso voy a solicitar a quienes están al frente de esta responsabilidad la posibilidad de mantener una reunión en la que podamos hablar con tranquilidad de todas las cuestiones en el presente y en ese futuro inmediato, ¿no? Y me pondré, cómo no, a su servicio para colaborar con ellos, colaborar con las instituciones y también colaborar con la iniciativa privada, porque no podemos olvidar que Antequera es el único municipio que yo conozca al menos que ha conseguido tener un magnífico centro de salud con más de 34 consultas, solo 34 de lo que podía considerarse consulta médica estándar, aunque es verdad que luego hay otro buen número de consultas específicas, con casi 100 personas trabajando en este centro, que además tiene una dotación importante de aparcamientos y de servicios complementarios. Todo eso se ha hecho con colaboración público-privada, con una inversión en torno a los 9 millones de euros, de los cuales casi la mitad se ha dedicado a inversión en materia sanitaria y con una aportación también de la Junta de Andalucía para el equipamiento. Entiendo que ahora mismo, por lo que me dicen los profesionales, están cubiertas las necesidades básicas de atención a la ciudadanía, pero entiendo que mi obligación, y desde luego así lo he sentido y por eso estoy aquí hoy, es seguir mirando a futuro para que nunca dejemos de estar en ese buen servicio de prestaciones. Es verdad que a veces... Torcal Estudio de Cocina Con más de 30 años de experiencia en el mundo de la cocina de gama media-alta, en Torcal Estudio de Cocina se le ofrecemos máximos niveles de calidad y satisfacción. Trabajamos con productos de primeras marcas nacionales e internacionales como Forladi, Miele, Siemens o Silestone, aportando un fuerte carácter innovador a cada trabajo realizado. En Torcal Estudio de Cocina hemos incorporado el servicio de reforma integral, asumiendo todo el proyecto desde el inicio hasta la terminación más detallista para la comodidad del cliente, todo ello con la calidad, profesionalidad y compromiso que nos ha hecho llegar hasta aquí. Visite nuestras exposiciones en Calle Rey y Calle Bombeo en Antequera, donde la atenderemos de manera profesional y ajustándonos a sus necesidades. Consulte nuestras líneas de financiación para promociones especiales y visite nuestra página web www.torcalestudiodecocinas.com para ver una pequeña muestra de nuestros trabajos. Somos especialistas en el sector de la cocina en la comarca de Antequera y también en cocinas adaptadas. Torcal Estudio de Cocinas, calidad, profesionalidad y compromiso. Más allá de la propia prestación sanitaria y en los encuentros que estoy teniendo con la ciudadanía, se plantean otro tipo de mejoras, algunas que tienen que ver y que comparto con la frecuencia del servicio de transporte público. Antequera es una ciudad que está creciendo, es una ciudad media en la que las distancias ya son bastante amplias y que por lo tanto requiere de un servicio de transporte público con más frecuencia, con mayor calidad en el servicio y que pueda de alguna manera colaborar en que quien tenga que venir a recibir aquí consulta o tenga que ir al hospital no siempre tenga que hacer uso del coche privado porque estaremos también colaborando con esa Antequera sostenible que todos creo que deseamos. Así que bueno, ese es el motivo de que os hayamos convocado porque quiero que los ciudadanos sepan que mi interés está no solo en las obligaciones de un ayuntamiento, sino también en todas las que yo considero que un responsable político ha de tener en colaboración con el resto de las instituciones y siempre pensando en mejorar la vida de nuestros vecinos. Una actuación que queda pendiente no es la reforma del viejo centro de salud, que también es una demanda por parte de los vecinos. No sé si saben cuál va a ser el plazo para poder acometer la reforma. Efectivamente he estado indagando en el último año prácticamente y en más de una ocasión nos hemos interesado por el calendario de esa actuación. Es verdad también que yo tengo la posibilidad de comentarlo con la consejera y lo haré sin duda alguna en materia de modo privado el próximo día 16 y 17 que vamos a estar en el Pleno del Parlamento. Pero entiendo que la respuesta de la consejera no ha de ser solo una respuesta que dé a Rosa Torres, sino que debe ser una respuesta a los ciudadanos. Y por eso me he planteado hacer una pregunta en el Parlamento para que allí pueda contestarla la consejera y para que quede constancia en el diario de sesiones de su respuesta. Y entiendo que en cualquier caso la consejera debe entender que vamos desde luego a solicitar que ese centro se reforme y que lo haga en el plazo más corto posible contando con los momentos presupuestarios que estamos viviendo. Pero también que entienda que desde luego si yo estoy al frente del Ayuntamiento de Antequera, como ha ocurrido en este caso, tendrá la colaboración del Ayuntamiento, tendrá mano tendida para buscar la mejor solución y la que nos dé respuesta en el menor corto plazo posible. Una cita importante del partido el próximo sábado. No sé cómo recibe en ese momento. ¿Sábado o domingo? La convención. Bueno, desde prácticamente el viernes por la tarde en el que ya se van a poder recoger las acreditaciones de los más de dos mil participantes que va a haber en esa convención municipal del partido a nivel nacional. Vamos a estar reunidos los socialistas, bueno, pues para desde luego compartir un banco de buenas prácticas que los ayuntamientos socialistas realizan prácticamente en todo el territorio español y que pueden ser la base, pueden ser el marco sobre el que construyamos las líneas, los ejes estratégicos de los programas municipales. Es verdad que será un trabajo intenso, será un trabajo rico, porque efectivamente los socialistas gobernamos desde luego en Andalucía. Casi el 60% de los ayuntamientos que se gobiernan en España se gobiernan en el territorio andaluz. Tenemos una larga trayectoria de servicio a la ciudadanía, pero como decía antes, tenemos que estar atentos a las nuevas necesidades, a los nuevos requerimientos de la población, a esa clase media que tiene subsanada buena parte de sus necesidades básicas, pero que nos pide a los responsables políticos crecer en otras materias. Vamos a trabajar de cara a los ciudadanos, pensando sobre todo en ellos y las conclusiones que se extraigan de esta convención nos servirán de base en un programa marco que, sin duda alguna, después cada uno de nosotros adaptaremos a las necesidades, a las coyunturas y a las propuestas que vayamos obteniendo de los ciudadanos, porque aunque en buena medida hemos de saber lo que queremos, no estará completo ese ejercicio si no lo ponemos en común con lo que quieren los ciudadanos, que es lo que sabéis que a lo largo de estos días yo y el resto de los candidatos estamos haciendo y es lo que seguiremos haciendo hasta el 22 de mayo, porque sin el criterio de la ciudadanía difícilmente podremos acertar en las respuestas que queremos dar a sus problemas.